El punto es que ya no los tomamos Hello, hello Kitty Cats ¿Cómo están? Por aquí Annie Cat Y bienvenidos a un nuevo video Mis Kitty Cats, el día de hoy vamos a estar preparando un Weemas Shake casero Seguro se estarán preguntando Annie, pero si ya tú probaste el Weemas Shake, ¿por qué decidiste preparar uno en casa? O sea, ¿qué vas a hacer de diferente si ya lo probaste en el video anterior? Pues, resulta ser que en ese mismo video que les estoy nombrando Me dejaron un montón de comentarios en los que me decían que yo había hecho el reto mal Que lo que realmente pasaba malo con el Weemas Shake sucedía solo si te tomabas el batido completo Sin dejar ni una sola gotita en el vaso Y yo debo admitir que no me lo tomé completo, solo lo probé y ya Y bueno, después pasó lo que ya saben que pasó Que si no lo han visto, vayan a verlo después de este video Yo no podía quedarme con esta intriga encima Y como sé que no voy a poder conseguir otro Weemas Shake original de McDonald's Porque lamentablemente ya lo descontinuaron y no lo están vendiendo en ningún país Pues decidí hacer uno acá en casa y tomármelo hasta el final Para ver si es verdad que si te lo tomas completo, algo malo te pasa Así que sin mucho más que decir, vámonos juntos al supermercado A buscar todos los ingredientes para nuestra bebida misteriosa ¡Kiri Cats! Conseguimos la crema que va arriba, que acá se le dice crema chantilly Coméntenme cómo se dice esto en sus países Hasta ahora lo único que falta son las frambuesas No consigo las frambuesas, Dios mío Las estoy persiguiendo por todos lados Pero yo sé que sí las vamos a conseguir Tengo fe Unos momentos después Y mis Kitty Cats, logré conseguir todos los ingredientes necesarios para hacer el Weemas Shake Lo que más me dio guerra fueron las frambuesas, pero al final sí las conseguí Así que soy una mujer victoriosa Yo creo que entonces ya podemos empezar a armar nuestra Weemas Shake casera ¡Uy, qué nervios! Vamos a empezar entonces echando las frambuesas dentro de la licuadora ¡Uy, Dios mío! No quiero hacer un desastre Y ahora vamos a echar los arándanos Que creo que son incluso la parte más importante de Weemas Shake Aquí está, vamos a echarlos ¿Será que los echamos todos? Voy a echar... Voy a echar todos Ok, ahora una cucharada de helado de mantecado Vamos a echarlo Y por último le vamos a echar leche Leche, 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 leche Ok, y ahora a licuar ¡Ay, Dios mío! Que esto no vaya a explotar, Diosito Ok, Kirikats, ya está listo Miren este color morado Huele muchísimo a fruta Muchisísimo Así que nada Yo creo que sí va a saber igual al que probamos la vez anterior Vamos a servirlo en el vaso ¡Miren este color morado! Y ahora el toque final La crema chantilly ¡Dios mío! Que salga bien Porque yo con la crema chantilly Ya saben que no he tenido muy buena experiencia Ni siquiera con el Weemas Shake sacado del mismo McDonald's Ok ¡Ay! Si está saliendo bien Esto no va a quedar perfecto chicos Pero vamos a hacer como nuestro mejor intento ¿Ok? Quedó parecido A mí me parece que quedó bien parecido De hecho quedó hasta más bonito que el que me dieron en McDonald's Modestia aparte Y ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo Es reaccionando a los videos más raros, misteriosos y aterradores sobre Weemas Mientras nos bebemos el Weemas Shake completo Para ver si es verdad eso que dicen Que te pasa algo terrible si te lo tomas completo Y si no te lo tomas completo no funciona el reto Bla 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 Vamos a ver qué sucede ¡Vamos! Ok, Kirikats Vamos entonces a empezar a tomarnos todo el Weemas Shake casero Y a la vez a reaccionar a estos TikToks aterradores Ok, voy a probar esto por primera vez a ver qué tal quedó Sabe muy parecido al de McDonald's Así que me siento orgullosa Tiene como trocitos de fruta todavía Creo que no lo licué lo suficiente Pero vamos a ver los TikToks Hola, soy The Grimax Vengo a invitarlos a todos a que prueben mi nueva bebida ¡Qué gui! Sé que les va a encantar Miren Aquí se ve tierno No, 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 yo no hice nada de eso Por favor alguien haga algo Por alguien deténgalo Por Dios, 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 Dios No soy yo, no soy yo, no soy yo Alguien párenlo Por Dios, por Dios ¡Soy inocente! ¡Holas! Ok Básicamente aquí muestra como alguien estaba torturando a Grimax Mientras le mostraba todas las noticias de lo que había pasado con el Grimax Shake Y al final él decía como que No, no, soy inocente, yo no hice esto, lo juro Y lo electrocutaban Y él decía que era inocente, pobrecito Esto lo crearon las personas, no él Bueno, eso creo Yo estaba distraída porque se me había pegado el petillo del labio de arriba Y de repente volteo Y la chica estaba así sin piernas De verdad que tienen una creatividad muy grande con los videos de Grimax, ok Este estuvo bien perturbador Y la chica hasta se puso el pelo morado Se tomó en serio su papel Este TikTok es de la cuenta oficial de McDonald's Y sale Grimax tapándose los ojos Y dice yo pretendiendo que no veo el Grimax Shake tren O sea, el tren de Grimax Shake Hasta McDonald's está impactado con el tren Por lo menos se lo están tomando con humor A menos de que ellos hayan formado parte del tren No lo sabemos No me esperaba eso Explotó Se tomó en Grimax Shake y explotó El carro Yo le hago eso al carro de mi mamá Y hasta ahí llega mi vida No, no, no De verdad no entiendo cómo mancharon ese carro así Necesito contexto Aquí está el contexto ¿Puedes ir a pegar un montón de Grimax Shake? ¿Humbride 25? Van a pedir 25 Grimax Shake en el McDonald's Miren, lo pidió así 3, 2, 1, drop Como se lo echaron al carro Esta es el detrás de cámaras, ¿vieron? Qué dolor como le echaron el poco, el montón de bebidas Y me asustó el video O sea, de verdad me asustó Porque no esperaba que el señor explotara así Qué buenos efectos Y al mismo tiempo Qué dolor Después no sé quién limpió ese carro Pero pobre persona Eso no es un Grimax Shake Eso no es un Grimax Shake Eso no es un Grimax Shake Pareciera que tuviera sangre en la boca Y le da como Le da como al casco Cuando se lo toma Ay no ¿Qué hiciste? Pareciera que se estuviera tomando sangre humana En un vaso De Grimax No quiero saber el trasfondo de este video No No, un perrito No, tú no No No, pero ¿cómo hacen esto? Ni porque sea mentira No perdono que hagan videos con perritos Bueno Kirikats Después de pasar un buen rato tomando Ya lo que queda es esto nada más Así que aquí frente a ustedes Me lo voy a terminar De una vez por todas Vamos Kirikats lo logramos Miren Quedó el vaso casi que prácticamente vacío Nos tomamos todo el Grimax Shake Tenía muchísimos trocitos de fruta Por eso me ven como masticando Porque no lo licué lo suficiente El punto es que ya no los tomamos Lo siento es que sentí que tomé tan rápido Que me llené de aire Pero pues hasta ahora Me siento perfectamente bien No siento que me esté pasando nada extraño Creo que lo máximo que puede pasar Es que me caiga un poco pesado O quizá me caiga mal Si lo mezclo con una cantidad Increíblemente grande de chatarra Y además luego sea la mezcla De helado, leche y fruta Pero me siento perfectamente bien Así que mantengo mi teoría De que el Grimax Shake Es completamente inofensivo Sea de McDonald's O sea casero Así que ya saben Kirikats Mantengo hoy más que nunca Que esto es solo un tren Te lo tomes completo O no te lo tomes completo Pobre Grimax Ustedes se imaginan Que lo estén torturando Como en el video que vimos Que le estén diciendo ¿Qué hiciste con la bebida? Y él que no sé Yo solo hice una bebida de fruta Yo no quise Pobrecito Pero en fin Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí Y si fue así Por favor déjenme su like Allá abajito Y su comentario Que yo siempre los estoy leyendo Adicionalmente Les voy a estar dejando Mis redes sociales Por allá abajito Para que también corran A seguirme por allá Y si ya me siguieron Por mis redes sociales Pues no me queda más nada Que mandarles un beso de gato Y despedirme Hasta el próximo video Bye